Y siempre en temas de los tribunales de justicia, las investigaciones en el caso de los hechos ocurridos el 4 de octubre pasado en Totonicapán, entre los kilómetros 169 y 170 de la ruta interamericana, el Ministerio Público ha dicho que se encuentra recabando más evidencias periciales. Además, los testimonios y algunas evidencias materiales en ese mismo lugar. De tal cuenta, esta investigación está en una etapa en la que no pueden revelar más datos. Dicen que ahora analizan si van a individualizar las investigaciones para procesar a los responsables.